¿Cómo están ustedes, ah? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro saber eso. Este, damos gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Son muy amables ustedes. Agradezco a Dios la oportunidad de estar con ustedes y a sus pastores. Muchas gracias, pastor. Esperamos que estos tres días sean tres días que nos lleven a un nivel diferente, a un nivel mejor, algo mejor. Ya que dice la Escritura que nosotros somos de los que vamos de gloria. Fíjate que no nos quedamos con la gloria, sino que vamos de... Eso quiere decir, ¿por qué? Porque vamos de triunfo en triunfo. Ahora, para tener triunfo en triunfo, hay que pelear, hay que luchar, hay que... Si no, no hay triunfo. Y... Este... Agradezco al Señor la oportunidad de estar con ustedes. ¿Pueden poner algo aquí para él? Estoy esperando algo acá. Esta no es la mía. Ok, aquí hubo un error. Yo sí dije... Yo sí dije... Quiero hacerle una pregunta. A ver, ¿cuánto vale su cerebro? ¿Cuánto vale su cerebro? ¿Cómo? No tiene precio, ahí puede decir por ahí. Y yo estoy de acuerdo con esa voz. Hay cerebros que no tienen ningún precio. Es verdad. Hay cerebros que yo no daría nada por ellos. Imagínense usted. ¿Cuánto vale su cerebro? Es la pregunta. Mucho. Imagínate tú que vayas a... Fueras a vender tu cerebro y te dijeran... ¿Cuánto vale su cerebro? ¿La sangre de Cristo? ¿Pasó? Aquí está bien. Pues es que digan... ¿Cuánto vale su cerebro? Y que te digan... Bueno, la sangre de Cristo. No, ¿cuánto vale su cerebro? Vamos a poner un poquito más serio en esto. A ver, ¿cuánto vale su cerebro? Una pregunta muy importante. Mucho. ¿Pero qué es mucho? Porque para una persona que no... Anda descalzo, tener media es mucho. ¿O no? Una persona que anda descalzo y tiene media... Para él es mucho. Pero... ¿Qué es mucho? Por eso, ¿cuánto vale su cerebro? Es una pregunta muy importante. Bueno, vamos a acabar con esta pregunta. Vamos a responderla. Le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted tuviera que comprar el cerebro de Bill Gates, el hombre que ha producido la riqueza más grande del mundo hoy. Para que trabajara para usted. O tuviera que comprar el cerebro de una persona que produce 20 mil dólares anuales. ¿Por cuál de los dos cerebros estaría usted dispuesto a comprar? ¿Por cuál? No los oigo. Ah, el de Bill Gates. ¿Por qué? Ah, además. Entonces ya vamos sabiendo cuánto, ya vamos entendiendo cuánto es que vale un cerebro. ¿Cuánto vale un cerebro? ¿Por qué daríamos por el de Bill Gates más? Porque es el que más produce. ¿Cuánto es un cerebro? Lo que produce. Porque nadie va a pagar más si produce menos. No sé si me expliqué. Vamos a ser claros. Nadie va a pagar más si produce menos. Entonces, ¿cuánto es un cerebro? Lo que produce. No estoy enseñando en la enseñanza. Esa es la realidad. Un cerebro vale lo que produce. A ver. ¿Cuánto quisieran que su cerebro valiera más? ¿Hay que qué? ¿Tenemos que qué? Producir más. Producir más. Ahora la pregunta es, ¿por qué el cerebro vale? ¿Por qué producimos? A veces, ¿por qué hay personas que producen tan poco? ¿Lo digo por qué? Porque ha invertido poco en su cerebro. Como invierte poco, el cerebro produce poco y por eso vale poco. ¿Cuánto quisieran que su cerebro valiera mucho? ¿Cuánto quisieran que su cerebro valiera mucho? ¿Hay que producir? Mucho. Es de sencillo. Ahora, ¿por qué el cerebro produce tan poco? Por ejemplo, porque se invierte poco. Hay tres cosas que hay que invertir al cerebro para que el cerebro pueda producir más. Tres cosas. Tres cosas que hay que producir en el cerebro, que hay que invertir al cerebro. Tres cosas. Primero, hay que invertirle dinero. ¿Sí? Ojalá cada uno de los que estuviéramos aquí, hiciéramos el hábito de invertir el 2% de lo que ganamos en el cerebro. ¿Para qué? Para hacerlo más productivo. ¿Por qué? Porque al meterle, ¿por qué hay que invertir? Para comprar CD, libros. ¿Y poder qué? Meterle al, adquirir sabiduría, inteligencia. Meterle al cerebro. Eso, eso. ¿Para qué? Para poder producir más. La segunda cosa que hay que invertir es tiempo. Sí, hay que invertirle tiempo. ¿Para qué? Para leer, para educarse, para levantar el nivel de conocimiento, para que el cerebro produzca más. Y al producir más, vamos a valer más. Y vamos a vender nuestro, la sabiduría de nuestro cerebro nos va a producir más. Y hay que invertirle fe, acción en el conocimiento. Cuando conocemos algo, cuando conocemos algo, debemos ponerlo en práctica. ¿Ok? Tres cosas. Finanza, tiempo y acción. ¿Saben? Yo traje unos pocos libros. Hemos escrito dos libros, uno se llama, no vio a pobreza, vio a prosperidad. Y otro se llama, fundamento para la prosperidad. Y tengo seminarios en CD. Al finalizar, usted puede pasar por allá y obtenerlo. Primero los paga. Juan, capítulo 2. Juan, el capítulo 2. Yo quisiera hablarles en esta noche, creando un mejor estilo de vida. Juan, el capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Juan, capítulo 2. Dice así, al tercer día, se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y su discípulo. Y faltando al vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que los dijere. Estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llená estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacá ahora y llevarle al maestro de sala, y se lo llevaron. Y cuando el maestro de sala probó el agua, echa vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre, sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal le hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Miren, mis queridos, este fue el primer milagro que hizo Jesús, el primero. Dice la escritura que había unas bodas en Cana de Galilea, y dice la palabra de Dios, que estaba María, ahí en la boda. Y dice que también fueron invitados Jesús y sus discípulos. ¿Podrían decir conmigo? Jesús fue invitado a esa boda. Hermano, y qué bueno que Jesús fue invitado a esa boda. Porque, este, se almó un problema. ¿Sí? En cada cosa que el hombre haga, en cada cosa, que nosotros hacemos, es muy inteligente, invitar a Jesús. Si es en el negocio, hay que invitar a, en la familia, a Jesús. El matrimonio, a Jesús. En todas partes, en mi vida personal, todo, todo, si una persona es inteligente, no haría nada, sin invitar a Jesús. Si es inteligente. ¿Por qué? Porque se puede armar un problema, pues. Puede que suceda un problema, como pasó aquí. ¿Cuál fue el problema? Que faltó, el vino. Faltó el vino. Para nuestra cultura, que faltara el vino, no es nada, pues. Un matrimonio, ah, una boda, y una boda, y falta el vino. Para la cultura occidental, no es nada del otro mundo. Pero para los judíos, la escasez, no es, cosa sencilla. ¿Sabes? Nosotros, nuestras áreas nos casamos, particularmente yo me casé, bien quebrado, hermano querido. Dios mío, un desastre terrible. Bien quebrado, llegamos al ladito. Pero los judíos no hacen eso. Ellos no. Porque el judío, no hace eso, no, no acepta la falta, la escasez, como algo normal, como nosotros. El judío, él cree, él cree, que él es el heredero, de Abraham. Él cree que, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, en Génesis, capítulo 17, versículo 7, búsquenlo conmigo, por favor. Génesis 17, versículo 7. Génesis, capítulo 17, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Allá voy pues. Y estableceré, mi pacto, entre mí, y ti, y tu descendencia, después de ti, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el Dios, de tu descendencia. Para ser tu, para ser tu Dios, y el Dios de tu descendencia. ¿Ya lo tienen? Mira para acá, hermano mío. El judío, cree, que él, es el heredero, de ese pacto, que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál fue el pacto, que Dios hizo con Abraham? Fue, ser el Dios, de Abraham, y el Dios, de los descendientes, de Abraham, por cada generación, por pacto perpetuo. Para siempre. Por eso, Dios vino a ser, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Ahora, ¿qué quiere decir, que Dios, diga que yo soy tu Dios? ¿Qué significa eso? Significa, que Dios, da la palabra, se compromete, a ser, el proveedor, de esa persona. Cuando Dios dice, yo soy tu Dios, lo que está diciendo es, yo soy tu, proveedor. Para nosotros, la palabra Dios, casi no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque en el mundo, donde estábamos allá, teníamos dioses, que eran, casi, inservibles. Teníamos dioses, que ni hablaban, ni caminaban, ni hacían nada. Habían que cargarlo más bien. Ahora, llegamos a Cristo, y, Él es nuestro Dios, pero seguimos, con la mentalidad, de que, la palabra Dios, no tiene ningún significado. Pero cuando Dios dice, yo soy tu Dios, lo que está diciendo es, yo soy el que te provee, y el que te protege. Ahora, el judío no acepta, escasez. ¿Por qué? Porque la escasez, indica, es indicio, de que Dios, no está proveyendo. Cuando un judío, le está pasando la escasez, inmediatamente, viene el pensamiento, algo está pasando con esta persona. ¿Por qué? Porque Dios, guarda el pacto, y la misericordia, sobre los que le temen, y, guardan su mandamiento. Dios es fiel. Si hay escasez, en esta persona, no es porque Dios, está violando el pacto, sino porque esta persona, no está haciendo, la parte del pacto. No sé si me estoy explicando. La escasez, es, un anuncio, de que no, se está haciendo, el pacto. Y no es porque Dios, lo ha violado, porque no viola el pacto. Sino porque, la persona, está violando el pacto, y por eso, es que está viviendo la, la escasez. Por eso, cuando un judío, se va a casar, lo primero que hacen, es que comienzan, con anticipación, casi un año, a preparar la boda. Que haya, abundancia. ¿Para qué? Para que la gente, que va a esa boda, sepan, que esa boda, es, Dios, el que está proveyendo, el creedor del universo, Dios de Abraham, de Isaac de Jacob, está proveyendo, y por eso, ahí no hay escasez. La escasez, no es, un anuncio, para quedarse tranquilo, para no hacer nada, la necesidad, no es para que la miremos, y nos quedemos allí, como si no está pasando nada, no, está pasando muchas cosas. Fíjense, cuando, el pueblo hebreo, está viendo escasez, necesidad, falta, inmediatamente piensan, este matrimonio, no está comenzando bien, no es el creador del universo, el que le está proveyendo, está bajo la maldición, es grave eso, ah, para nosotros no, nosotros, nosotros mejor, se acabó el vino, cada quien para su casa, y los novios, a la luna de miel, vámonos, pero ellos no piensan así, ellos piensan, si hay escasez, es un mal indicio, por eso ellos comienzan, a prepararse, con un año de anticipación, buscan los buenos checks, checks, buenos, para que, elijan lo mejor, los mejores platos, las mejores comidas, porque, es Dios, el creador del universo, el que tiene que pagar, esa boda, y buscan los mejores, lo llaman, catadores, son la gente que, que prueban el vino, que está bueno, que está, eso, buscan los mejores, y comienzan a prepararse, a llenar, a llenar las, bodegas de vino, para que, porque, porque es el creador del universo, el que está supliendo ahí, y él es abundante, él no es escaso, él es abundante, aleluya, por eso, pero en aquella boda, faltó el vino, era un problema serio, era un problema serio, sabía tú, que todos tenemos problemas, solamente, se necesita estar vivo, para tener problemas, hermano, los que están vivos, ya tienen problemas, lo único que no tienen problemas, son los que están muertos, y muchas personas, me pasan pidiendo, fai, que tome los problemas, que quiere que te mate, no, 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 los problemas son una bendición, siempre y cuando, seamos inteligentes, faltó el vino, un gran problema, se mueve mucho, ahora, habían, cuando hay un problema, hay que, solucionarlo, cuando hay un problema, hay que solucionarlo, y al que está al lado, los problemas son para solucionarlo, ahora, habían cuatro soluciones, la primera solución era, tocarle la puerta al vecino, vecino, si nos acabó el vino, denos el vino que tenga usted allí, denos cuatro, diez botellas, pero sabe, en Israel, el que pide, ellos tienen, en conciencia de que, ese señor, está fallando el pacto, si, porque es que Dios ha prometido, que si él, hace la palabra, va a tener la abundancia, y si le está, y si le está, y si le está faltando, es porque está violando el pacto, imagínate tú, y ahora, vecino, yo, no estoy haciendo, el pacto de Dios, con Abraham, por lo tanto, ayúdeme, sáqueme del problema, que es lo que mucha gente hace, siempre andan buscando, que otro, lo saque de los problemas, en vez de ellos, tomar la palabra, y hacer la palabra, y salirse del problema, y lo grave, es que si lo sacamos del problema, no le ayudamos, porque, porque va a seguir, haciendo lo mismo, y al hacer lo mismo, va a tener lo mismo, hay que ayudarlo, que, a que cambie la manera, de hacer las cosas, a que cambie, y se meta la palabra, y comience a hacer lo que Dios, quiere que haga, para que arregle, su problema, cada vez, que una persona, tiene problemas, y otro, se los arregla, a la semana, estamos en uno, hay uno más grande, que ese, y como no aprendió, a solucionar problemas, porque con el problema pequeño, podía haber aprendido, como arreglarlo, pero como no aprendió a arreglarlo, porque se lo arregló, entonces, va a tener, más problemas, y no sabe, cómo arreglarlos, y entonces, sufren los pastores, ay, para todos, ay, es una cosa terrible, hermano, segunda, segunda solución, La más fácil Se acabó la boda esta Pues cada quien para su casa No hay vino, se acabó Borracho, se lo tomaron todo Fuera para Fuera Pero iban a pensar Este hombre, este matrimonio Está comenzando mal Está comenzando mal Dios no está aquí Hay escasez Hay escasez Hay necesidad Si Dios suple Dios no suple así Muchas personas Hermanos, pensamos Necesita 20 tortillas Y tiene 19 Dios me dio ya Dios me está supliendo No, 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 Dios no hace eso Si necesita 20 tortillas Dios quiere que tenga 40 Para que coma bastante Y tenga para compartir con los demás Y tenga para compartir Ese es el Dios El Dios de la que El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Mi Dios, mi Padre Tercero Tercer arreglo Prestar Vecino Prestenme una Garrafe de vino Que es como nosotros Queremos suplir Nuestras necesidades Y nuestras faltas ¿Cómo? Prestando Prestando Vamos a una cosa Y entonces lo que hacemos es Prestar Prestar Pero La escritura dice Dijo el sabio Que el que Presta Es esclavo del que le presta Y era comenzar Esclavizado Comenzar su matrimonio Esclavizado ¿Y cómo comenzamos La mayoría? Prestado Todo es prestado Todo es prestado La lavadora Fia La plancha Fia Todo fia Y todo endeudado Todo el tiempo Todo fia Todo prestado Todo endeudado Yo espero que en estos tres días Tú aprendas Cómo salirte De las deudas Y cómo romper El espinazo A la necesidad Y a la falta Porque El creador del universo Dios de Abraham De Isaac De Jacob Es el mismo hoy Ayer Y siempre Miren mis queridos Terminar la fiesta Pedir Prestar Es la solución Y son las soluciones Más Fáciles Pero las soluciones Si Que no nos ayudan A crecer Que no nos ayudan Yo siempre tuve un lema En mi casa Y el lema era Cada vez que tengamos Un problema No nos salgamos Por la ventana Salgámonos por la puerta Y porque siempre Salir Y se salió Por la ventana Pero por la ventana ¿Quién se sale? Después Sale uno sin gloria Todo asombrado Todo asustado Y la gente Cuidado 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 Con ese que está Haciendo por la ventana No es lo mismo Que uno sale por la puerta Sale con Con dignidad Sale con la cabeza En alto Habiendo aprendido La lección Preparado Para enfrentar El próximo reto Que tengamos Había La cuarta solución Era crear Un milagro divino Digan conmigo Crear un milagro divino De las cuatro ¿Cuál cree usted Que era la mejor? Dígalo Crear Un milagro divino Si estás viviendo Las tres Primeras cosas Esta noche Te quiero Ayudar A que entendamos Cómo crear un milagro Financiero En tu vida Cómo crear un milagro De salud Cómo crear un milagro Cómo crear un milagro De abundancia Cómo crear ese milagro Fíjate que Estaba el Señor Jesús ahí Y entonces vino María Y le dijo Se les acabó el vino Y él le dijo ¿Qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora Y ella dijo Hagan todo lo que él dice Digan Hagan todo lo que él dice Hagan todo lo que él les dijere Dígalo Ahora ¿Por qué le responde así A María? ¿Por qué le dice Que tengo yo que ver Contigo? ¿Por qué le responde así? María Lo conocía muy bien De hecho Fue ella quien Fue usada Para que la El verbo eterno La palabra creadora Del universo Se hiciera carne Wow Ese texto que dice Y aquel verbo Se hizo carne Y vimos su gloria Gloria como el ejército del Padre Lleno de gracia y de verdad Es Fue María La que Corrió el riesgo Porque no era fácil Imagínese usted Que una mujer Que no conoce Que no ha conocido Ahora una pareja embarazada Esa La podían apedrear Pero sin embargo Ella dijo Que se haga lo que Dios dice Y efectivamente Sobre ella vino El Espíritu de Dios Y Ella concibió Ella lo vio Ella lo 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 cargó Ella hizo tanto por él Ella lo vio Crecer Lo vio jugar Lo vio La primera vez que se cayó Como estaba caminando Ella lo vio Volverse a levantar Ella lo vio Crecer Crecer Ella lo vio Allá trabajando con su papá En la carpintería Ella vio todo eso Ella lo vio Y te garantizo Que ella Nunca Lo vio Que él Tuvieron un terreno Para sembrar uvas Yo creo que ella nunca vio Que Jesús Sembró uvas Tampoco vio Que hicieran vino Y tampoco vio Que vendieran vino Ella no vio a Jesús Vendiendo vino Y tampoco lo vio Haciendo vino Ella lo vio Si que En la carpintería No Pero nunca lo vio Haciendo vino Y aquí el problema No es De carpintería Aquí el problema es De vino ¿A quien había que buscar pues? A una persona Que hubiera uva Que vendiera vino Que supiera que hiciera vino Si hubieran dicho Oye me se rompió la mesa Había que buscar a quien? Al hijo del carpintero Se rompieron la silla Hay que buscar a quien? Al hijo del carpintero Pues Óyeme que se rompió Que Óyeme que La mesa Donde Estaban comiendo La silla Se rompió Hay que buscar al hijo del carpintero Ella debió haber llegado a él Porque él sabía de eso Ahora Como es que aquí hay vino Que no sabe de eso Y ella llega a él ¿Por qué? Porque ella sabía Que él Él Era El creador del universo El creador de todas las cosas Él era Aquel que en el principio Creó los cielos y la tierra Y que por él Susistía y subsiste Todo el universo Ella sabía Que él era El Dios hecho carne Ella sabía eso Y por eso Él Podría arreglar Los problemas La carpintería Los problemas del hogar Los problemas de vino Los problemas financieros Los problemas de salud Todos los problemas Él Tiene la solución De todos los problemas No hay problema Que tú tengas Que no esté la solución En Jesús No hay problema Si hay problema financiero Buena noticia Para ti esta noche En Jesús está la solución Problema de salud En Jesús está la solución Problema en el matrimonio En Jesús está la solución Problema en el trabajo En Jesús está la solución Problema en la empresa En Jesús está la solución En todo Jesús es la solución Ahora ¿Por qué le dice Él a ella? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Porque si Él era ¿Quién era? Si Él era el Mesías Si Él era Dios Hecho carne No había que decirle Hay necesidad Hay falta Hay escasez No Porque tengo que darle Una noticia a usted Dios no es ignorante De las necesidades De su pueblo Dios no es ignorante Él sabe Las necesidades De cada uno Lo que pasa Es que nosotros No hemos entendido Cómo funciona Dios Y cada vez que tenemos Un problema Vamos y se lo decimos A Él Señor falta el vino Si Él sabe Que falta Señor estoy enfermo Claro Si Él lo sabe ¿Cuál sea tu problema? Ya Él lo sabe Y no necesita Y no quiere Que se lo digamos a Él Él quiere Que hagamos Lo que Él dice Hermano querido Hay que ver a los hijos de Dios Cuando tienen problemas Hermanos llegan Y se lo dicen Comenzando a Dios Y los ponen en la boca Los problemas Comienza Dios mira lo que está pasando Y te buscan al pastor Y se la pasan Con el problema en la boca Y eso Eso agranda más el problema Porque mientras más lo dices Más se te mete Al subconsciente Y menos Respuesta tiene El problema se agranda más Porque tú con tu boca Tú creas Cosas Yo no estoy enfermo Siga diciendo eso Siga Va por buen camino ¿Oye? Él no quiere Que digas eso Porque así No vas a arreglar No te vas a sanar Al contrario Al contrario Te vas a enfermar más Se supone Que nosotros Deberíamos hablar Lo que queremos Y no lo que tenemos ¿Y qué hacer? Hablamos Lo que tenemos Señor Mi esposo Es un borracho Siga diciéndolo Él no va a cambiar A ese paso Él no va a cambiar Él va a seguir siendo Un borracho ¿Puedo garantizar eso? En vez de decir Te doy gracias Señor Porque mi esposo Es un hijo Un hijo tuyo Tiene una Biblia Está predicando El Evangelio Y no importa Que llegue borracho No lo mire así No hable de él así Hable de él Como que es el hombre Que usted Por algo se casó Vea como usted lo quiere Comienza a hablarlo Como usted lo quiere Si él es Él no quiere saber De los problemas De nadie Hay un texto En la Biblia Que dice Está alguno afligido Dice Hago oración ¿Qué hacemos nosotros Cuando está afligido? Buscamos al pastor Y lo afligimos a él también No, no, no Deje a los demás Tranquilos Póngase a orar Por favor Póngase a orar Y déjalo a los demás En paz Déjalo a los demás En paz Usted Póngase a orar Haga María Cuando él le dijo Que tengo yo que ver Contigo mujer Porque yo no he llegado A mi hora Le dijo Ella dijo Hagan todo lo que Lo digiere Bien conmigo Hagan todo lo que Lo digiere Ok ¿Cómo crear un milagro? ¿Cómo crear un milagro De finanza? Un milagro de salud Un milagro de vino Un milagro de lo que Queras Mira hermano La escritura nos dice Que Dios nos hizo Semejantes a él Dice la escritura Cuando Dios estaba Haciendo al hombre Dijo Hagamos al hombre A nuestra Y Imagen Y conforme nuestra Semejanza Diga Yo soy La imagen de Dios Y tengo La semejanza Ok La mayoría de la gente Piensa que cuando Dios Dijo A nuestra Imagen Ellos piensan Que Dios Es una Imagen Una fotografía Algo que se puede Ver No Él no es eso Es más Dijo que no nos Hiciéramos Imágenes De él Entonces ¿Qué quiere decir Cuando él dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Bueno Usted y yo No somos el producto De un arranque De Dios No No, 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 no Nosotros somos el producto De un De un plan Eterno Dios en la eternidad Nos Planificó Y nos Diseñó Cuando él dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Es Es Que él tenía Una Imagen En su mente De como seríamos Nosotros ¿Me explique ya con eso? Aló Dios Lo imaginó A usted Antes De la fundación Del mundo Usted No es el producto De un arranque De Dios Usted es el producto De la imaginación Perfecta De la sabiduría Perfecta Por eso Dijo David Este Y en tu libro Estaba escrita Todas aquellas cosas Que fueron puestas Sin faltar ninguna De ellas Usted fue Hecho de acuerdo A la imagen Al diseño Digan diseño ¿A cómo? Al diseño De Dios Le hago una pregunta A usted Si usted es el producto Del diseño De Dios ¿Qué cree usted Que cuando Dios Lo diseñó a usted Lo diseñó perdedor O ganador ¿Qué qué? Entonces usted ¿Qué es? Si usted está perdiendo Eso no tiene nada Que ver con Dios Pero usted Desde Antes de la eternidad Usted Fue Hecho Para Ganar Podría decir conmigo Fue hecho Para ganar Para ganar Si está perdiendo Es porque no está Su diseño Que está viviendo La manera que está viviendo No está de acuerdo Al Al diseño Del creador del universo No sé si me expliqué ¿Aló? Entonces tiene que Usted acomodar Su vida De acuerdo Al diseño Que Dios Hizo para su vida Dios lo hizo ganador Dios lo hizo ganador A usted Dios hizo Dios diseño Un plan Maravilloso Para cada uno De nosotros Cuando dice A semejanza De Dios Significa que nos dio La capacidad De crear Como él Crear Tú Puedes crear De hecho Lo que tú tienes Es exactamente Lo que tú has creado No lo has creado Nadie más Sino tú Nadie es responsable Sino tú Porque tú has creado La vida que tienes El estilo de vida que tienes Lo has creado Con tu manera De pensar De hablar De creer Entonces Tú tienes Lo que Has creado Lo que tú has creado Es lo que tú tienes hoy Y nadie Es Responsable Nadie Algunos Le responsabilizan Al papá A la mamá Al gobierno Aquí Allá Pero eso Es un puro cuento Nada de eso Usted es responsable Porque eso es lo que usted Ha creado Y entonces Usted tiene que Si no quiere No está conforme No está contento Con eso ¿Qué es lo que tiene que hacer? Crear Un mejor Estilo de vida Fíjese Pero ¿Cómo crear? Primero que nada Usted tiene que Hacer como Dios Diseñar Diseñar El estilo De vida Que usted quiere ¿Qué es lo que usted Quiere vivir? ¿Qué es La vida Que usted quiere tener? Tiene que comenzarla A diseñar Usted ¿Con qué? Con su manera De pensar Tiene que Comenzar A pensar En lo que usted Quiere Pero eso es muy difícil ¿Por qué? Porque estamos Entrenados A pensar En lo que Tenemos Y en lo que Hemos tenido Oído